A ver que se piensa Yo me salvo al tiempo, muchacho Sácale el dedo, sácale el dedo Si, te van a disparar Hazle el corte de mangas Te dispara, creo, eh No, si haces eso no, si te ha entratenido Porque alguien que la ha sacado y la ha tirado Y es para que ha encontrado uno Pues eso es un cebo De toda la vida Tú mira que no tenga pegada ninguna bomba ni nada O estuve diciendo que ahora lo voy a perder O sea, con la gracia que... No, no, no...